Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se les está pasando? ¿Qué tal, eh? Pues yo me llamo Héctor Montiel Music, así me pueden encontrar en mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahorita vengo a cantarles y también a enseñarles un poquito de este alegre instrumento para que vayan aprendiendo también a tocarlo y compartirles un poquito de lo que sé con todos ustedes. Pues, esta canción es muy fácil que vengo a interpretarles, es un video express. Esta canción únicamente tiene tres acordes, de hecho es la primera canción que yo me aprendí en ese instrumento después de pasarme a la guitarra a este instrumento. Únicamente utilizamos el acorde de Do, luego nos vamos a Sol y luego de ahí hacemos un Fa. ¿Sale, vale? Si gustan pueden ponerle pausa para que vean dónde van los dedos, se ve perfectamente. Pues ahora vamos con el ritmo. En este ritmo únicamente vamos a hacer esto. Do, 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 sol, fa. Am, do, sol, do, sol, am, do, sol. Únicamente usamos esos tres acordes, nada más. Y pues ahora viene con la canción y pues espero que les guste. Bastante tiempo atrás había un gran volcán Que vivía ya solitario a medio mar Al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar Le tiende a desear un amor también Y de cervor, cervor, un cántico le rotó Y ardió sin parar su lavación Pues ahora vamos a la segunda parte. Estos son los mismos acordes únicamente Que cambian un poquito de dirección. Pues dice así Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Mi corazón ruega la mar Y a la tierra a mar A un alma de lava Esto es muy fácil Excelente tarde Y pues sigan practicando todos los días Y como les dije pueden encontrarme en mis redes sociales Facebook, Instagram y Youtube Estoy como Héctor Montiel Music Y pues vamos a seguir aprendiendo Cada semana Espero Y puedan seguirme Nos vemos Bye bye